Caramba mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido, si tanto como te quise, así me hubieras querido. Caramba mi amor, caramba, pasar este invierno triste, mirando caer la lluvia, que tantas cosas me dice. Caramba mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba mi amor, caramba, las cosas que nos perdimos, los chismes que solo escucho, entre las piedras del río. Caramba mi amor, caramba, el viento con las esperas, y aroma de caña fresca, y amargo de mandarina. Caramba mi amor, caramba, 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 mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba, mi amor, caramba Lo bello que hubiera sido Si tanto como te quise Así me hubieras querido Caramba, mi amor, caramba Pasar este invierno triste Mirando caer la lluvia Que tantas cosas me dicen Caramba, mi amor, caramba 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 Las cosas que nos perdimos Los chismes que solo escucho Entre las piedras del río Caramba, mi amor, caramba El viento con las esmigas Y aroma de caña fresca Y amargo de mandarina Caramba, mi amor, caramba 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 Caramba, mi amor, caramba